de los casos de la variante Delta en Guatemala, ya se ha dado a conocer por parte de las autoridades el número de personas que han sido detectadas con esta variante Delta. Vamos contigo, Yancy López. Hola Axel, en efecto el presidente de la República Alejandro Yamatey confirmó la presencia de la variante Delta en nuestro país. Son 14 personas las cuales han resultado infectadas con esta nueva variante del coronavirus. Al respecto, el mandatario indicó que precisamente ya se recibieron los resultados de la secuenciación genómica que se realizó y también explicó que se estaría analizando algún tipo de medida al respecto. Veamos. ¿Está confirmado la presencia de la variante Delta acá en el país? Está confirmado. De hecho, el día de sábado en una conferencia de prensa, el viceministro Coma dijo que clínicamente estaba presente, pero no teníamos la sustentación científica. Hoy fueron entregados el reporte de 14 casos que corresponden a Delta. Y los 14 casos corresponden casi a todas las personas jóvenes. Entonces, es un llamado para que aumentemos la posibilidad de cuidarnos, de protegernos con la mascarilla, el lavado de manos. Y sobre todo, si no tengo nada que hacer, no salgo. Y regresar temprano a casa creo que es lo mejor que nos puede pasar. Presidente, ¿y algún, por ejemplo, estado de prevención otra vez? Porque la gente ya no está respetando las medidas. Eso, déjenoslo evaluar. Esta semana se van a evaluar el comportamiento. Tenemos un documento que emitió el Ministerio de Salud Pública que me hicieron llegar hoy en la mañana. Ese será motivo de análisis y trataremos de que las medidas no tiendan a impedir que el país siga caminando. ¿De qué departamento son estos 14 casos, presidente? Son variados, son variados, son variados. ¿Para cuándo se tiene previsto el ingreso de más vacunas? ¿Para cuándo se tiene previsto el ingreso de más segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik Uble? Hablamos que son un aproximado de 200 mil. En el tema de la variante Delta, recientemente las autoridades de salud pública de asistencia social publicaron por medio de sus redes sociales las características de esta nueva variante contra el COVID-19. Precisamente se daba a conocer que es dos veces más transmisible que el virus original y se daba a conocer precisamente que podría ser tan contagiosa como la varicela. Estas son parte de las características que se daban a conocer precisamente de esta nueva variante que ya se encuentra en el país. Como lo indicaba el presidente, son 14 casos de los cuales en su mayoría son de personas jóvenes. En cámara, José Cozajay con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Bien, gracias, Nancy López, por la información. 14 casos son los confirmados por las autoridades de esta variante Delta y la mayoría son jóvenes.